Tras casi una década, ya activaron el tren de cargas entre Argentina y Paraguay. El tren puede pasar nuevamente, que esta locomotora de 80 toneladas puede estar presente entre nosotros y que esos vagones vacíos y estos prestos para llevar carga paraguaya, producción de nuestro país, hacia puertos de otra mar, estén aquí. Significa que hemos hecho el trabajo. Ha abierto nuevamente las vías, las puertas de la presencia de futura más carga que va a permitir sin duda que poco a poco, gradualmente, vayamos subiendo ese nivel de participación del ferrocarril en el transporte nacional. Ya en una anterior oportunidad hemos llegado casi a 500 mil toneladas. Sin duda que ese es nuestro desafío. La legislación, las circunstancias cambiaron, la infraestructura cambió. Hoy es una realidad nueva y tenemos que adaptarnos a ella. Estamos para acompañar ese proceso en la conciencia de que esta vía es una recuperación histórica para el Paraguay de la alternativa ferroviaria de transporte. Este es un día de alegría para los que somos ferroviarios. A poco nos pusimos a trabajar y con el aporte tanto de la gente del consorcio que ha tomado la aposta aquí en estas instalaciones. Y por supuesto, como decía Lauro, con el compromiso de Pablo que está aquí, hemos podido reconstruir el tramo que nos faltaba en nuestra querida línea Urquiza que era vincularla con la República Hermana de Paraguay. Así que bueno, ahora se nos abrió otro camino. Ahora tenemos otra oportunidad con una nación hermana como es Paraguay. Sabemos de los trabajos en política que se hacen, así que agradecemos a las autoridades políticas de Paraguay que nos acompañan aquí en este lugar porque la verdad es que sin decisiones políticas y sin que los gobiernos tomen las decisiones políticas, por más que los técnicos quisiéramos hacer las cosas, es casi imposible. La locomotora retornará hasta la ciudad bonaerense de Zarate con vagones cargados de arroz para su exportación.